Pues en Acapulquirri Vlog los tenemos bien consentidos, ya los he llevado a Sinfonía, a La Quebrada, Caleta, Caletilla, La Roqueta y más pero ustedes me han preguntado cómo es la costera, así que vénganse, vamos a conocer la costera Miguel Alemán La costera mide 12.2 kilómetros de longitud y vamos a empezar desde el Parque Papagayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre para este calorcito no hay nada mejor que una buena cerveza bien fría Pues en este lado de la costera donde está la plaza costera 125 vamos a encontrar muchos bares al estilo pub, al estilo inglés donde son bares pequeños así que si no te gustan lugares grandes y concurridos yo te recomiendo esta parte de la costera porque va a haber mucha mucha diversión y algo así Gracias por ver el video 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 Pues vamos a conocer más de la costera Miguel Alemán Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Fíjense que de todos los turistas que vienen y pasean por la costera se toman la maravillosa foto con esa rana del señor Frog. Ya estamos por llegar a la parte favorita de todos los turistas cuando vienen a la costera. La parte de la condesa donde están todos los antros bien guapachosos. ¡Suscríbete al canal! La costera de día es súper diferente cuando está de noche. En el día pues uno viene a correr, a caminar, con la bicicleta, con las mascotas. Pero de noche de verdad es una gozadera. Llegamos nada más y nada menos que al emblemático Bungie de Acapulco. Pues no hay que quitarle el mérito a las personas que se avientan del Bungie. Y qué valor porque ¿qué creen? El Bungie mide 45 metros de altura equivalente más o menos como si te aventaras de la quebrada de Acapulco. Pues hasta aquí el video de hoy. Si te gustó por favor le des like, te suscribas, lo compartas y coméntame allá Bajirri si quieres conocer la costera de noche. Yo soy Miris, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!